Buenas tardes para la gente que viene llegando, la gente que está comiendo pero bien a gusto con la música de los estudiantes de Santa María, Noro, Durango Por ahí vámonos con este temazo de los clásicos Suena, suena y dice más o menos de esa manera ¡André! De ellas que no había de hallar, amor como el que te di Tan al pelo lo dañé que ni me acuerdo de ti Una sota y un caballo, burlarse querían de mí ¡Ay! Malaya quien dijo que no, si para morir así Amigos les contaré una acción particular Si me quieren se caer, si me olvidan se olvidan No más un orgullo tengo y a nadie le dé rogar Que la llana que el vio tiró, no la vuelvo a levantar Que se oiga ese sax, mi primo Amigos les contaré una acción particular No más un orgullo tengo y a nadie le dé rogar No más un orgullo tengo y a nadie le dé rogar No más un orgullo tengo y a nadie le dé rogar Y a nadie le dé rogar Que la llana que el vio tiró, no la vuelvo a levantar Y a nadie le dé rogar 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 Amén.